En la vida, todos los días, uno está preparado para salir y para luchar y para afrontar las cosas que te depara el destino y que te depara la vida. Depende de cada uno, como lo hagas o no. Esos personajes tienen una magia que a mí me llama la atención. Fíjate, yo estoy agradecida de que me haya tocado a mí ser ese personaje, porque realmente están llenos de magia esos personajes. Todo en esta vida pasa, lo bueno y lo malo, todo se acaba. Entonces, la felicidad no va a ser eterna ni la tristeza va a ser eterna. Todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo, todo hay que renovarse, todo hay que estar permanentemente viendo qué cosa nueva puedo hacer, porque si no uno se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Se pudre y se llena de bichitos. Y ya luego se tire, ya no sirve. Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Queridos amigos, en la próxima emisión de La trinchera con José Luis Arevalo... Pues créanme que nos sentimos muy orgullosos, nos da muchísimo gusto recibir aquí en La trinchera con José Luis Arevalo a esta extraordinaria actriz que ahorita nos va a platicar cómo llegó a México y cómo ha ido creciendo poco a poco para convertirse en lo que ella es Bárbara Torres, que usted la va a reconocer inmediatamente por su maravilloso personaje de Exelza con el que se dio a conocer, pero hay mucho más. Bárbara, qué gusto que estés con nosotros, muchas gracias. No, al contrario, gracias, está divino este lugar, está divino el foro, me encanta el soldado ahí atrás, está divino, todo, todo divino. Muchas gracias, Bárbara, esta es tu casa. Oye, pues mira, estamos en una trinchera, estás con un corresponsal de guerra y yo quisiera empezar preguntándote, que además tú lo has vivido en tu época de joven con las Malvinas, ¿qué significa para ti la guerra? Cuando escuchas la palabra guerra o ves algo que tiene que ver con una guerra, ¿qué significado tiene para ti esto? Yo creo que hay diferentes tipos de guerras, fíjate. Está la guerra que uno tiene en el día a día, que no es en sí una guerra de que te maten, pero es una guerra de superar obstáculos. Siento que la guerra es superar obstáculos. En sí la palabra guerra no me gusta, no me parece bonita, pero creo que todos tenemos una pequeña guerra en el día a día y eso es lo padre de la vida, ¿no? No estar estancado ni esperando a que algo pase. En la guerra las cosas pasan y en la vida las cosas pasan. Ahora depende de uno si le hace frente o no. Y en tu vida, ¿cuál ha sido tu peor guerra, personal o profesional? Pero ¿cuál ha sido la guerra en la que tú dices, híjole, cómo me costó trabajo salir de esto? Es que para mí no lo tomo como guerra, fíjate, lo tomo como retos. Bueno, una guerra es un reto en realidad también. Han habido varios retos. Un reto fue llegar aquí a México. El primer reto que tuve fue poder entrar a la escuela de actuación porque eran muchas personas para entrar y entrábamos muy poquitas. Otro reto, te puedo decir, fue las diferentes situaciones que puede haber tenido en el trabajo que te confrontan contigo y te hacen vencer un montón de obstáculos que uno tiene y que tienes que ir superando día a día. O sea, si hablo de retos, podemos estar hablando 20 horas de retos en la vida. Yo creo que el día a día es un reto, ¿no? En la vida, todos los días, uno está preparado para salir y para luchar y para afrontar las cosas que te depara el destino y que te depara la vida. Depende de cada uno cómo lo hagas o no. Exacto. ¿Cómo fue tu infancia? Divina. ¿Qué fue Bárbara Torres? ¿Cómo era Argentina en aquellos años? Cuéntanos de ti en la infancia. Divina, divina. Mi infancia fue divina. Mi mamá y mi papá nos criaron a mi hermana y a mí como dos princesitas, princesitas, la verdad. No puedo decir nada feo, nada triste, nada no. Algo fue siempre muy alegre. Crecí en una casa muy grande. Vivían mis abuelos también ahí con nosotros. Y estaba llena de animales. Mi casa siempre tuvo muchos animales. Muchos. Había perros, gatos, loros, pajaritos, tortugas. Bueno, hasta gallinitas estuve en una época. O sea, la casa de mi mamá era muy grande y entonces podían estar todos los animales ahí dando vuelta por todos lados. Y la verdad me encantaba. Por eso también yo ahora tengo muchos animales. Yo tengo seis animales. Y entonces hasta burón estuve. Y entonces creo que fue una infancia muy bonita, muy divertida, llena de mucho amor, con muchas fiestas. Mi mamá y mi papá hacían muchas fiestas, hacían comidas, invitaban a mucha gente siempre. Y ahí estábamos nosotros. ¿En Buenos Aires? En Mar del Plata. Soy de Mar del Plata. Es de la costa. Es de la costa. Soy costeña. Ándale. ¿Y cómo es la vida en Argentina en aquellos años? ¿De qué te acuerdas? No sé. No lo puedo comparar. No lo conozco. Conozco Argentina, pero no sé cómo era en aquellos años. ¿Jugabas en la calle? ¿A qué jugabas? Jugábamos en la calle. Sí, claro. No había problema por la calle. Andábamos en bicicleta. Entonces éramos varias que vivíamos en el mismo lugar cerca. Entonces una pasaba a buscar a una en la bici y luego la otra iba a la otra casa en la bici y luego volvíamos a mi casa. O si no, salíamos a andar en patines. Andábamos en patines. La casa al lado de mi casa tenía como si fuera, era toda la parte de la vereda. Era muy larga y tenía como una bajadita. Entonces nos encantaba andar en patines ahí en la casa de la señora García. Entonces bajábamos la subida y luego nos regañaba porque era la hora de la siesta. Y era la hora de la siesta y nos daba con los patines. Pero era muy divertido todo. Y era de voy a la casa de Silvina. Y entonces ya llegaba a la casa de Silvina. Tenía que llamar por teléfono para avisar que ya había llegado. Del teléfono fijo. El teléfono fijo. Que ahora casi nadie lo usa. Existía. Como me dijo un día mi hijo cuando era chiquito. Ma, ¿verdad que en el siglo pasado los teléfonos tenían una ruedita y metías el dedo? Y yo así de, ¡ay, sí! Me sentí un poquito ruca, pero sí. Existían esos teléfonos. Así era. ¿Le tenías miedo a algo de niña? ¿Cuáles eran tus miedos cuando eras chiquita? No. Siempre fui como muy sin miedo en la vida, fíjate. Siempre fui como muy aventada. Mi papá me enseñó toda la vida. Siempre nos enseñó que en la vida no hay que tener miedo, hay que tener precaución. Así como al mar. Al mar hay que tenerle precaución y respeto. Pero no le puedes tener miedo. Si le tienes miedo, no te metes. Pero no había un miedo de chiquita a la oscuridad, al regalo. Ah, eso sí. ¿Sabes a qué tenía miedo? A que me saliera el monstruo abajo de la cama. Ese tenía, siempre tenía mucho miedo. Entonces cuando me acostaba, porque había visto una película que salía un monstruito abajo de la cama, ni sé qué película, pero era así como de pánico. Y entonces cada vez que me acostaba miraba que no se viera nada abajo de la cama y ahí me dormía. Ese miedo le tuve un montón de tiempo, del monstruito abajo de la cama. ¿Te acostabas y sentías que estaba abajo de ti? Me daba mucho miedo. Entonces tenía que mirar siempre a ver si no estaba el monstruito abajo de la cama. Sí. Y lo que sí le tengo miedo, que le tuve miedo toda la vida, es a las cucarachas. No las soportas. No, a las cucarachas les tengo pánico. Y la cucaracha no te hace nada. Lo que pasa que una vez, una cucaracha de las voladoras, ves que te hace enfrente. Sí. Y te vuelan. Y te vuelan. O sea, son kamikazes. Con el cabello se te atoran ahí. Son kamikazes. O sea, no les importa. O sea, te ven y te vuelan. Y me voló una vez una. Entonces, a partir de ahí sí me quedé así de, ah, qué miedo con la cucaracha. Y a las cucarachas les tengo pánico, eh. Pero es así. O sea, había una cucaracha y no me animo ni a matarla ni nada porque me da pánico. Bueno, un día estábamos con Lolita Cortés. Estábamos en un teatro. Y estábamos haciendo función. Estábamos en el teatro, en el Ibanez. Y entonces, habíamos puesto, estaba la vogue. Éramos varias dando función. Estábamos todas juntas en una función. Y entonces, habíamos puesto todas las maletas en el piso. Éramos de los camerinos grandotes. Estábamos todas juntas. Entonces, en eso, una cucarachota así gigantesca. Asquerosa. Asquerosa de esas que suenan cuando las pisas. Perdón los que aman las cucarachas, pero a mí sí me dan miedo. Bueno, y entonces, resulta que yo así de, una cucaracha, levanten todo, hay que matarla. Y Lola salta y dice, a ver, amiga, deja la cucaracha. Y todas así nos quedamos. Y Lola se acerca y le dice, a ver, amiguita, fíjate que te quieren matar. Hablándole a la gente. Te lo juro. Andrea Noli estaba. A ver, fíjate que te quieren matar. Por favor, vete, así no te matan. Yo no sé qué pasó. ¿Qué no la mataron? La cucaracha se fue, así tiqui, 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 tiqui. Y nos quedamos así todas, ¿qué onda con Lola y su cucaracha? Y es la anécdota que tengo toda la vida, porque la verdad, yo me quedé así impactada. Yo en la vida le hubiera hablado a la cucaracha. Yo hace una escoba y que alguien la mate. Pero así fue. Así tengo el tema con las cucarachas. ¿Cómo llegas a México? ¿En qué momento Bárbara deja Argentina? ¿Y por qué lo deja y llegas a México? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo pasa? Fue hace 24 años, fíjate, porque llegué en el 2000. Y entonces yo ya había terminado la carrera de actuación, la carrera de pedagogía. Estaba trabajando, en ese momento estaba haciendo una obra que se llamaba Mujeres de Carne Podrida. Ya eras actriz en Argentina. Sí, sí, que nos ganamos. Yo soy de las que sí era actriz y todo, ¿no? De las que se suben al avión y dicen, ¡ay, soy licenciada! No, 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 no. Y entonces estábamos haciendo una obra que ganamos varios premios ese año con esta comedia que era Mujeres de Carne Podrida. Éramos puras mujeres. Y entonces ese diciembre, fue diciembre y febrero, que es cuando es el verano en Argentina. Cuando terminó le dije, mamá, que me quería venir. Mi hermana tiene una mayorista de turismo, entonces, junto con mi mamá la tenían. Y entonces les pedí un boleto, yo ya estaba casada. Y me dice, bueno, pero más adelante, más adelante. Y no me lo quería dar. Entonces, justo fallece mi abuelo en junio y le digo, mamá, yo ya me quiero ir a México. Y entonces, este, me pasó justamente el boleto. Perdón la interrupción, ¿por qué México? Porque me habían dicho de que en México se puede hacer comerciales. Ok. Y entonces dije, pues voy a México, hago un par de comerciales y me regreso. Y llegué, llegué al Zócalo a las 12 de la noche y no había nada. Había un amigo que se llamaba Diego Denver, que era amigo de toda la vida mío desde que éramos chicos. Este, me dijo, estoy acá en un hostal, llegué al Hostal Moneda. Yo en la vida he habido un hostal, jamás. Llegué, me ponen en una habitación como con 10 personas. Unas chicas francesas. No, más o menos, menos mal que no las vi. Este, unas francesas, había otras chicas coreanas. O sea, yo así de, ¿qué hago acá? O sea, no entendía nada. Este, y ese día uno de los chavos del hostal. Este, me vio así como muy sacada de onda y me dice, ven, te voy a invitar algo para que te tranquilices. Y me llevó hasta arriba, hasta la terraza y me mostró toda la Ciudad de México. Y me quedé de, híjole, esto es impactante. Y me dice, tómate esto para relajarte. Y me dio tequila, yo nunca había tomado tequila. O sea, lo tomé, fue así. O sea, me salió fuego así, tipo dragón. Este, y a partir de ahí ya no me fui nunca más. Nunca más me fui en México. El boleto de regreso nunca lo sé. ¿Y cómo entras al medio? O sea, ¿en qué momento se te abre la oportunidad? Porque es un medio muy complicado, muy competido. Muy. ¿Y en qué momento? ¿Cómo lo lograste? Pero fíjate que estoy cada vez más convencida que es estar en el lugar exacto, a lo largo exacto con la persona exacta. Así es la vida. Cuando uno se deja llevar por el instinto de tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, está, está padre porque el camino te lleva solo. Pero cuando uno empieza a ponerse trabas, luego cada uno se pone trabas, ¿no? Solito. Entonces, ahí es cuando las cosas se empiezan a bloquear. Uno dice, ¿por qué no me funciona? Pues no te funciona porque no estás siguiendo tu instinto. Todos tenemos el instinto y todos lo podemos seguir. Y entonces, este, ¿qué me preguntaste? Ay, no, te digo que yo puedo hablar 20 horas, ¿eh? ¿Cómo entras al medio? ¿En qué momento? Ah, resulta que cuando llegué me puse, me puse a contactar gente. O sea, yo llegué sin ni idea de dónde iba a ir, ¿eh? Así que a mi casa. Y entonces me pongo a contactar gente por la computadora y contacto al hermano de un amigo de la prepa. Ok. Entonces, él me lleva a una agencia que se llama Esenza, que es de Fefi Maure. Y todavía sigue. Y entonces, él me lleva a Esenza. En Esenza, me toman para hacer comerciales. Todo esto pasó en menos de una semana, ¿eh? Este, me llevan para hacer comerciales. Me mandan a hacer primer comercial. El primer comercial que hago es de Kellogg's. Unas Kelloguetas, que eran unas galletas de Kellogg's chiquititas y que salieron. Este, que fue una promoción, así que salió un tiempo. Y entonces, de hecho, ahí conocí a este niño Octavio, el que falleció hace un par de años. Ah, claro. Porque hice con sus hermanitas, yo hice el comercial. Entonces, este, quedé haciendo ese comercial, empecé a hacer más comerciales. Y de una agencia a de otra me mandan a hacer un casting para Eugenio. Yo no tenía ni idea, no lo conocía. Entonces, voy a hago el casting. Me hablan para un callback. Callback o callback, como le quieran decir. Y entonces, este, cuando llego, les digo, bueno, este, me mandan a hacer una escena. Y les digo, bueno, tengo para hacer un personaje. Y Leti Pineda, que era la jefa de casting y todo, que ahora es de mis mejores amigas. Es mi comadre, de hecho. Entonces, le digo, bueno, tengo un personaje para hacer. No, pero usted, fíjate que tengo un minuto nomás. Entonces, yo justo de casualidad en Argentina, acababa de hacer un espectáculo en el que me cambiaba íntegra de vestuario en un minuto. Porque yo hacía la unión entre dos cuadros. Entonces, me tenía que cambiar yo, así, en un minuto. Bueno, el punto es que me cambié, entré, hago, le empiezo a hacer el personaje original de Excelsa, que se llama Esmeraldita. Le gustó lo que hice, conté toda una rutina que había armado para esa situación. Que en realidad yo no sabía si llevar otro personaje para ese callback, porque tenía varios personajes que me había traído. Y de casualidad dije, no, voy a llevar a Esmeraldita. Y se me ocurrió. Y ahí quedó, y ahí se lo presentaron a Eugenio, y ahí... Le gustó Excelsa. Y ya. Y Excelsa le pusieron, Excelsa se lo puso Gus Rodríguez, ese nombre. Y extrañas a Excelsa. Excelsa, como pasa con muchos actores, que el personaje se apodera del actor. Bárbara dejó de ser Excelsa, Excelsa se fue. ¿Dónde está Excelsa? Excelsa está, este, está en mi casa. Ahí se quedó ya. Pero fíjate que no, porque en realidad siguen pasando diario. O sea, Excelsa creo que ningún personaje de la familia Peluche creo que va a morir. Es algo así como el chavo, el chavo nunca van a morir los personajes del chavo. Y con la familia Peluche va a pasar lo mismo. ¿Y la extrañas a Excelsa? Este, no, me pasa que cuando la hago me divierto mucho. La estoy haciendo en un show que llevamos a Estados Unidos, y cada vez que la hago me divierto mucho. Pero pasa una cosa muy rara con Excelsa, fíjate. Ese personaje tiene una magia increíble. Estoy en Televisa grabando cualquier cosa, y es normal, ¿no? Andar por los pasillos y ves a los compañeros. Y, hola, ¿cómo estás? Ahora, me pongo Excelsa porque me la piden, y no paro de tomarme fotos con los compañeros que me ven diario. O sea, los camarógrafos, los compañeros de audio. Es así como que esos personajes tienen una magia que a mí me llama la atención. Fíjate, yo estoy agradecida de que me haya tocado a mí ser ese personaje. Porque realmente están llenos de magia sus personajes. Que por eso te digo, compararon en un momento a la familia peluche con el chavo. O sea, es un honor que hayan comparado un programa donde yo estuve con el chavo, la verdad. Porque ya es icónico. Y es icónico en muchos países, y pasa lo mismo con familia peluche. Familia peluche es icónica en un montón de países. Bueno, en América, en todos los países de Latinoamérica se ve familia peluche. Entonces te paras en un aeropuerto y es increíble cómo... Y te han de decir Excelsa, no te han de decir Bárbara. Pues me dicen Excelsa y Bárbara, me dicen de todo. O sea, ya es como que es indistinto. Pero es increíble cómo puede ser que un personaje trascienda tanto. A mí la verdad eso me encanta. Y eso tiene de padre esta carrera, ¿no? Que uno puede trascender en las personas y genera recuerdos de felicidad, fíjate. Porque me pasa con los chavos de 30 años, así, que me dicen, tú eres parte de mi infancia. Y eso a mí me encanta, porque eso es divino. Porque yo tengo personajes de Argentina, un señor que se llamaba Carlitos Balá, que fue parte de mi infancia. Entonces, luego pasaba que íbamos a la playa y él estaba en la misma playa donde yo iba. Y a mí me encantaba, y él me saludaba, y yo siempre decía, ay, Carlitos, hola. O sea, entonces entiendo la emoción que siente una persona cuando ve al personaje de mi infancia. Luego me pasa que hay rucas como yo de 53 que me dicen, ¿fuiste parte de mi infancia? Ay, no maches, o sea, no fui parte de tu infancia. De tu adultez, puede ser. Pero me encanta eso, fíjate. Eso me genera mucha emoción. Porque nosotros tenemos que trascender. Es algo que yo estoy convencida. Mira, alguien que trabaja en este medio no es solamente para ganar dinero. O sea, sí es nuestro trabajo y ganamos dinero con eso, gracias a Dios. Pero es para trascender en la gente, para que la gente tenga un bonito recuerdo, para que alguien diga, con esta persona yo me sentí bien. Mira, una vez estábamos en el supermercado hace años con Luis Manuel Ávila. Entonces, apenas había empezado Familia Peluche. Hacía unos meses que estaba Familia Peluche al aire. Entonces, estábamos viendo, yo apenas tenía mi departamento, me empezaba a comprar las cosas, todo. No tenía una licuadora. Entonces, le dije a Luis Manuel, si me acompañaba a comprar la licuadora. Bueno. Entonces, estábamos ahí en el supermercado en la licuadora. Y en eso, una señora se me acerca y me dice, tú eres la que sale en la televisión. Y le digo, sí. Ya me había empezado a pasar eso, que la gente me reconocía, ¿no? Entonces, yo le digo, sí, claro. Me dice, fíjate. Y se levanta los lentes y me dice, yo soy ciega. Así me dijo ella, ciega. Por eso lo repito. Me dice, yo soy ciega. Y nos quedamos así con los monelos. Y me dice, te quería agradecer, porque cuando te escucho, me haces reír. Qué maravilla. Entonces, imagínate que alguien te diga eso. O sea, está muy cañón. O una vez me pasó también de una señora, cuando hice el Gran Chapuzón, el reality este que nos aventábamos. Yo me aventaba de 10 metros. Y luego seguía haciendo clavar esto, porque me encantó. Cuando estaba, un día estaba tomando un cafecito ahí en la Condesa, estaba, no me acuerdo, estaba con Almita Cero, estábamos charlando. Y una señora me dice, ay, qué bueno que te veo, fíjate. Te quería agradecer, porque cuando vi que tú te aventabas de 10 metros y no eras clavadista, yo dije, claro que yo puedo poner mi negocio de abarrotes. Y gracias a ti puse mi negocio de abarrotes. ¿Y qué sientes cuando? Que fue así de, oh, vale. ¿Qué pasa contigo adentro cuando una mujer ciega te dice, oye, te escucho y me haces reír? ¿Adentro qué pasa contigo? O sea, es lo máximo, porque es lo que te digo. Este trabajo, sí, gracias a Dios, puedo vivir de lo que me gusta. Siento que es una suerte en la vida, porque no todo el mundo puede vivir de lo que le gusta. Entonces, más allá de sentirme afortunada y de estar alegre de eso, el trascender en una persona y el poder hacer que una persona se sienta feliz, creo que es lo máximo. O sea, no, 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 vamos, no me imagino en la vida haciendo algo que no sea hacer reír a la gente. Porque haciendo reír a la gente, tú no sabes los problemas que tienen esas personas. Todos tenemos problemas, todos en esta vida tenemos problemas. Unos tienen problemas más fuertes, otros tienen menos. O sea, así es la vida, desgraciadamente. Ojalá nadie sufriera, ¿no? Pero qué bonito es cuando alguien que tiene un problema o que está pasando por algo feo o por algo triste o una situación de la vida que es incontrolable a veces te vea y tenga 10 minutos, 5, 3, 1, que se olvide de su dolor y se ría porque alguien lo está haciendo reír. O sea, eso para mí es lo máximo. ¿Cómo? Entonces imagínate cómo no puedo estar agradecida con la vida que yo genero eso en la gente, ¿no? Han pasado 20 años, ¿no? En México. Y qué extrañas de lo que me has contado. Me hablaste de tu abuela, tus papás, de la costa, de Argentina, de los patines. ¿Qué te provoca nostalgia, Bárbara, después de 20 años? Con una vida ya muy distinta en México, donde la costa no es la ciudad de México y donde no están estos seres queridos. Fíjate que mi mamá y mi papá nos hicieron muy familieras a nosotros. En realidad mi abuela fue la que nos hizo muy familias. Mi abuela tuvo 5 hijos, que eran los hermanos de mi mamá. Eran 5. Y somos 22 nietos ya todos casados con hijos, etc. Entonces siempre fuimos todos como muy unidos. Tenemos un chat de primos que hablábamos y nos subimos cosas y nos decimos y luego operan a uno y todos nos ponemos ahí. Y que rezábamos. Bueno, todo eso de los primos. Y lo que más extraño en realidad es las juntadas familiares. O sea, eso sí lo extraño. Porque de repente se juntan para el cumpleaños de una sobrina. Y dice, acuérdense que llegamos todos, lleguen a las 12. Porque yo, y es así, y ver el chat y decir, yo no estoy. Esas son las cosas que sí extraño. O sea, me dices lugares, no, sí se extrañan. Y sabes qué extraño. Tengo un chat de compañeras desde el kinder. Fui toda la vida al mismo colegio. Desde el kinder hasta que terminé la prepa. Toda la vida fui en el mismo colegio. Entonces somos muchas que estamos en ese chat. Y hay compañeras que son desde el kinder. Somos como 5 que somos del kinder desde que teníamos 4 años. Hasta que terminamos. Y luego el resto son compañeros que se fueron sumando durante toda la trayectoria. Las reuniones esas, las extraño. Porque yo era la que organizaba en el colegio las reuniones. Yo era la que organizaba aquella misa, aquel coro, aquel ensayo. Yo hacía todo eso. Entonces organizaba todos los años un evento y nos juntábamos todas. Y nos juntábamos en la casa de mis papás. Y hacíamos un asado. Bueno, todo eso lo hacía. Y me encantaba. Entonces veo esas reuniones que pasan y no estoy. Y digo, ay, cómo yo no estoy. Entonces ahorita justamente este año. Faseció mi mamá hace 5 años y estaba como reticente de ir a Argentina. Pero ahorita ya dije, ya, quiero ir. Y entonces este año ya vamos a ir. Y ya estoy empezando a organizar todo. Todo. Qué asado con los primos. Qué reunión con las compañeras. Todo eso lo estoy empezando a organizar. Porque me encanta. Soy muy de eso. Soy muy, pues me encanta. Me encanta el rejunte. ¿Cuál ha sido tu estrategia ahora? Porque en un medio también tan complicado, con tantas envidias, ¿cómo has logrado sortear el fuego cruzado, el fuego amigo, las envidias, las traiciones, para llegar a donde estás? Porque hay que empezar a ver pasar las balas por los lados y seguir de frente. ¿Y cuál ha sido tu estrategia? Fíjate que justamente ayer estaba hablando de este tema. Ay, tú eres brujo, todas las cosas que es la vida. O sea, ayer estaba hablando de este tema con Samuel Sarasúa, que él está conmigo en la obra que estoy haciendo. Estábamos en el hotel esperando para ir al teatro y nos pusimos a hablar. Y me decía, oye, cuando tú empezaste, todo esto del empatito no estaba. No, le digo no. Entonces, para mí sí fue un poco pelear la capa y espada, fíjate. Le agradezco a Eugenio y a Leti Pineda justamente y a Gus Rodríguez, que ya no está, por haberme dado la oportunidad de entrar. Porque cuando yo empecé, mi físico no era el típico de Televisa, ni el típico de la televisión, ni de los comerciales, ni nada. En los comerciales entré a hacer una cosa que se llama Character, que eran los comerciales en comedia, ¿no? Entonces, ahí no tuve problema. Pero el prototipo de Televisa, ni de TV Azteca, ni de ningún canal en esa época, no era una narizona sin bubis y así con los pelos largos, flaca y larga, ¿no? Era más bien las mujeres con cuerpo, eran muy chiquitas de nariz, de ojos celestes. O sea, así era el prototipo de esa época. Entonces, cuando a mí me hablan ahora y me dicen de la empatía y todo, yo digo, en esa época no había empatía, pero no tiene nada que ver. No hay que quedarse con el que no puedo porque no me dejan. Hay que seguir porque si uno está convencido de lo que hace, así todo el mundo te diga no. Si tú quieres llegar a un lado, vas a llegar. Entonces, yo eso es lo que digo mucho ahora, cuando a veces las chicas jóvenes se enojan porque, ¿por qué no me permiten esto? No, 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 es que no te permitan. O sea, si tú estás convencido de que lo vas a hacer, lo vas a hacer así se caiga el planeta y lo vas a hacer igual. Terminando la familia peluche, una persona productor me dice, tú ya no tienes nada que hacer en Televisa porque no eres el perfil de Televisa. Le dije, fíjate que todavía me falta hacer mucho en Televisa y voy a seguir trabajando. Entonces, son esas cosas que depende cada uno. Es algo que yo le enseño a mis hijos. A ver, si nadie lo hizo, puede serle primero. Y si lo hizo una persona, tú puedes seguir haciéndolo. Entonces, creo que es cuestión de mentalidad. Siento que ahora, las generaciones de ahora tienen una cosa, tienen un rechazo al fracaso muy débil. O sea, son débiles con respecto al fracaso. Y lo rechazan. Y cuando algo no te sale, ya no me salió. O si no, no me salió por culpa de ellos que dijeron esto. No, 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 no. Yo me tengo que hacer cargo de mí y yo tengo que decir, yo quiero hacer esto. Me dices que no, ok, no te preocupes, voy acá. Me dices que no, no te preocupes, voy acá. Me dices que no, ya voy a encontrar a alguien que me diga sí. Y creer en ti mismo. Es que, perdón, es básico eso. Y siento que es una cuestión de actitud en la vida. El echar la culpa afuera es lo más fácil que hay. Pero el hacerse cargo y el saber las limitaciones, el saber hasta dónde llega uno, esa es la gran guerra de una persona. O sea, hazte cargo de tu vida y hazte cargo de lo que quieres y lo que no quieres. Uno solo se pone las trabas. Yo hasta me doy cuenta. Yo de repente ando con cosas que quiero hacer y yo sola me escucho de no, lo que pasa es que me dijeron. Y el otro día me cayó un 20 y dije, no, no es que me dijeron, es que yo me estoy poniendo la traba para hacer eso. Entonces, es, a ver, cambiamos el chip y haz las cosas como las tiene que hacer. Hazlas. ¿A qué le tienes miedo ahora, Bárbara? Además de las cucarachas. Pero hay algún miedo ya cuando somos adultos. Cuando somos adultos, cuando ves a los hijos crecer. Sí. A la enfermedad, a la muerte, a la falta de trabajo. ¿Hay algo que te provoque así como que cierta angustia? Me da miedo esto. Fíjate que toda la vida fui una persona muy de vivir el momento y de aquí y la ahora y de me voy de viaje y hago esto y hago el otro. Y ahora me empezó a agarrar así de, ya me estoy poniendo vieja. Tengo que empezar a pensar para cuando ya no trabaje en esta vida porque no sé si voy a tener ganas siempre de trabajar. Entonces me empezó a dar un poquito de frío el tema de qué pasa si me muero y mis hijos quedan solos, ¿no? Creo que muchos de los que tenemos hijos nos pasa eso. Entonces es algo que le pido a Dios. Yo creo mucho en Dios y rezo. Es algo que le pido a Dios de dame chance de estar hasta que ellos se puedan maler por ellos mismos. Pero siempre tengo el doble mensaje con Dios es yo sé que tú puedes saber en qué momento están listos porque de repente hay mamás o papás que faltan y son niños que tienen cinco años y ya estaban listos para que pase eso, yo creo, ¿no? Sí. Pero Dios lo sabe solamente. Pero entonces les digo, dame chance de que pase mucho tiempo para que yo los pueda ya soltar y que hagan lo que quieran porque el día de mañana Dios me dice, ya están listos y adiós te vas. Entonces trato de prepararlos para la vida, trato de hacerlos que sean hombres nobles, hombres fuertes, que sepan que en esta vida se puede lograr lo que uno quiera porque en esta vida se puede lograr lo que uno quiera. Yo sé que hay situaciones que son difíciles, fíjate, porque cuando digo esto también me pasa que he trabajado con mujeres golpeadas, he trabajado con niños golpeados y cuando uno ve esa realidad dice, ah, qué difícil, ¿no? Pero también sé que de esa realidad hay gente que ha salido y que ha salido porque han sabido cómo hacer para encontrar la salida de eso. Yo sé que es súper difícil. Entonces, por eso me pasa cuando yo digo estas cosas, yo soy como muy propositiva. También pongo de ejemplo a esa gente y que tal vez esa persona nos está viendo y me dice, sí, pero yo no puedo salir de mi casa porque me golpean. Siempre, siempre, siempre hay una lucecita. Estoy segura que siempre hay una lucecita. Entonces, siento que lo que uno se proponga en esta vida se puede lograr. A veces los caminos son más difíciles, pero todo en esta vida se puede lograr, creo yo. Y justo quería concluir contigo en eso, porque hay muchas personas que nos están viendo ahorita, que están en su trinchera, que les da miedo o que no saben por dónde y que a lo mejor admiran mucho a Bárbara Torres y dicen, ¿cómo lo logró? Vino de otro país, llegó aquí, tocó la puerta y ahora es exitosa. ¿Qué sugerencia les darías a esos que nos ven y que no saben salir de la trinchera o les da miedo y que quisieran ser como Bárbara Torres? No hay que, mira, esto que está diciendo, qué padre. Un día yo dije, a mí me gustaría ser como. Y una persona me dijo, no quieras ser como. Mejor sé tú en la situación que tú quieras. Y me quedó tan grabado eso. Y dije, órale, sí, es cierto. Entonces, yo siento que el miedo lo tenemos todos. Pero una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pánico. El miedo sí te deja actuar. El pánico no te deja actuar. Entonces, si uno tiene pánico, no va a salir nunca de donde está. Pero hay que arriesgarse en esta vida. Si uno no se arriesga, o sea, no pasa nada. Entonces, si uno no se arriesga, vas a estar el día que te toque morirte y vas a decir, uy, si yo hubiera, pero no lo hiciste. El hubiera no existe. Lo único que existe es lo que hago. ¿Qué te puede pasar que te salga mal? Y si te sale mal, puedes intentar otra cosa. Y si eso te sale mal, intentas otra cosa. Pero eso, al fin y al cabo, es vivir. Porque vivir no es quedarse en la hamaca esperando a que se mueva sola. No. Porque entonces no tiene sentido. Todo es cíclico en esta vida. Sale el sol, está arriba, es el atardecer y es la noche. Y vuelve a salir el sol. Todo es cíclico. Entonces, podemos empezar, intentar hacer algo tal vez llegamos arriba, luego eso se acaba y empieza otra cosa. O tal vez estamos mucho tiempo para que salga el sol, pero el sol siempre sale. Sí. Siempre sale. Mi papá me enseñó algo también. Mi papá era una persona muy sabia. Para mí era una persona que leía mucho y era una persona muy sabia. y siempre me dijo, todo en esta vida pasa. Lo bueno y lo malo, todo se acaba. Entonces, la felicidad no va a ser eterna ni la tristeza va a ser eterna. Todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo, todo hay que renovarse, todo hay que estar permanentemente viendo qué cosa nueva puedo hacer. Porque si no uno se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? La naturaleza se pudre y se llena de bichitos y ya luego se tire, ya no sirve. Entonces, yo creo que la naturaleza nos enseña permanentemente. Hace un mes tuve una situación de algo justamente que yo estoy presentando un proyecto y se me cayó así. Ya estaba, sí, y se me cayó así y me dio así de no manches. O sea, una tristeza, me puse a llorar horrible, me agarró una frustración terrible. Salgo a mi casa y tengo una bugambilia. A la bugambilia esa gigante, hacía dos días, un bichito, un gusanito, un gusanito que tiene como tentáculos, me la había destruido en dos días. Y yo justo había salido el día anterior y dije, sí, mañana tengo que ir a los viveros a comprar el venenito para el bichito. Corte A, me pasa esto, estoy en mi casa llorando así horrible porque lloro así de frustración, de bronca, de enojo. Y me salgo y veo la bugambilia y tenía un brote chiquititito de una hojita que estaba saliendo. Y dije, mira, ¿para qué lloras? Todo en esta vida se vuelve a reconstruir. Entonces son esas cosas, creo que la naturaleza nos enseña más de lo que vemos los seres humanos. Los seres humanos no vemos. Estamos con el celular todo el día, estamos con la televisión todo el día, estamos corriendo todo el día y no vemos lo que nos enseña la naturaleza. La naturaleza nos enseña todo. Pero si no nos damos el tiempo de ver esos detalles, ¿para qué nos sirve ser seres humanos? Los animales nos enseñan más que las personas. Los animales son sabios, ellos saben. Ellos matan para comer, descansan. Cuando hay sol, se ponen a la sombra, los seres humanos nos salimos a andar en bicicleta para que margarle calorías. Después te da el golpe de sol. A la noche descansan porque hay que descansar. Son más sabios que nosotros, pero los seres humanos no aprendemos. Nunca aprendemos, nunca aprendemos. Y nunca tenemos ansiedad de nada, nunca nos alcanza nada. Siempre queremos más y más y más y más y más. Y la vida no es eso. Robarita, no sabes qué gusto conocer a la persona, no solamente a esta gran actriz, a esta gran mujer, sino también a la persona. Muchísimas gracias por venir aquí a la trincha. Perdón por hablar tanto, yo puedo hablar 20 horas, ¿eh? No, no, muy bien. A mí, como me decían, me hace una cachita para hablar y dos para callarme porque no paro. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias, gracias, chicos. Tienes un equipo divino. Gracias. Muchas gracias. Es Bárbara Torres aquí en la trinchera con José Luis Arevalo. No se la pierda. Extraordinaria actriz. Y ya vio usted qué gran persona es. Muchas gracias. Gracias. En esta gran producción de Canal Cero Network. Ya saben, los esperamos en la próxima trinchera con José Luis Arevalo. Muchas gracias y pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!